Por cierto, voy a asegurarme una cosa, porque he pulgado sin querer un nuevo botón, vale no, no he pulso nada. No basta con sobrevivir. Saciar el hambre, resguardarse del frío, la ausencia de deseo es la mayor libertad de todas. Suena como si tuviera buenas intenciones con la gente a la que gobierna. No gobierno, maestro Cormac. Me limito a ayudar. Si tú lo dices, yo te creo. He conseguido recursos para mejorar el edificio. Ahora sí. Ahora sí. Es que estoy haciendo principales hasta que pase lo que tiene que pasar. Creo que Nueva York prosperará bajo su guardia, maestro Cormac. Puede hacer grandes cosas por esta ciudad. Al fin y al cabo, un hombre no es nada sin una causa. Hasta la próxima, maestro Cormac. Porque... Porque si no, no podemos seguir. Básicamente. El coronel me parece un hombre honrado. Alguien que se esfuerza en hacer lo correcto. Y puede que tenga razón. Con todo lo ocurrido. Con todo lo que he hecho. No puedo cambiar el pasado. Pero quizá el futuro me esté esperando aquí. Y quizá... Solo quizá... Pueda hacer lo correcto por una vez. Debería volver con los Finnegan. Y decirles que estoy bien. Vale. Qué bonita casa que tienen los Finnegan. ¡Sí! Que el coronel Monroe nos lo ha contado todo. Eres... Un necio. Pero gracias. Maestro Cormac, siento molestarlo cuando apenas ha salido de su convalescencia. No, ya... Me he cansado de estar encerrado. ¿Entonces podría ayudar a un amigo a salir de un problema? Ha descubierto a un grupo de delincuentes que fabrica armas extrañas. Mírelas. Balas tan ruidosas y brillantes como petardos. Si tuviéramos... Un momento a solas. Se llama Christopher Gist. Y puede que esté en apuros. Temo que estos brutos lo cuelguen como un perro. No dejaré que estos bandidos se cobren otra vida. Bien. Los villanos están atrincherados en el viejo For Arsenal. Tengo asuntos urgentes en Albany. Dígale al maestro Gist que me busque allí. Sabes perfectamente que no son bandidos normales. ¿Has oído, cielo? Van a ahorcar a un hombre en el antiguo fuerte. Sería una pena que nos lo pervieras. Lo puse a crear una conmoción que atrae a la atención de todo el mundo. ¿Dose favorices? ¿En qué la? ¿Dose favorices? ¿O no? ¡Suscríbete! ¡Si no es mucho preguntar! ¡El coroel mediano! ¡Ajá! ¡Es posible que no te acabe! ¡Oh! ¡Esa ha sido... ¡Esa ha estado muy guapa! ¡Vamos a ver algunos hombres más en su nave! ¡Mira! ¡Su pájaro ha puesto el nido justo ahí! ¿El Morrigan? ¿Qué está haciendo aquí? Ese es mi navío, amigo. Discúlpame. Pero debo ir a arrebatárselo a esos patanes. ¡Espera! No puedo permitir que lo hagas solo. Entonces, ayúdame. No bajes la guardia, Sey. Hay delincuentes por todas partes y la mayoría de ellos aparentan ser ciudadanos ejemplares. Y han acosado a las personas que cuidaron de mí hasta que me recuperé. Parecen buenos tipos. Lo son. Quizás los conozcas. Son Barry y Cassidy Finnegan. No los llegué a conocer, pero sí a su hijo. Cuidado. No sabemos dónde estarán estos rufianes. Puedes atraerlos haciendo ruido. En realidad, tengo algo mejor que eso. Vaya. Parece que ya eres capaz de encargarte de estos asuntos. Eh... Espera, no me aconseguí. ¿Qué? ¿Sabes? Encontraré una nueva tripulación para tu navío por si debes partir de inmediato. Vaya. 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 . Hay otro por aquí. Allá arriba. Hay otro por aquí. Hay otro por aquí. Stop right now. Time to fight. I see you without coming. Time to fight. 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 Una tripulación para ella Aunque dejé un puesto Sin cubrir Dime, Seid ¿Tienes un primer oficial? Se fue Hace mucho Me presento para el puesto Capitán Bienvenido, pues Falta una cosa Y creo que es esto De todos modos Si no me obliga a ir Directamente Vale Nos hacemos Nueva York Quiero decir Ya que estamos Bienvenido, pues No 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 Porque ahora sí que podemos Hacer lo de reformar y demás Así que creo A menos que nos obliguen a hacer algo No me sale ya lo de Es que tienes que hacer esto O sí No me sale Bueno, claro, pero las reformas No podemos hacerlas Vale, pues sí Entonces lo vamos a hacer Entonces lo vamos a hacer Y así aprovechamos y farmeamos Un poco Eh, aquí ¿Qué bandera ha puesto? El coronel nos espera en Albany Me pregunto qué tendrá en mente para nosotros ¿Para nosotros? Pensaba que querías contactar con Monroe No alistarme en el ejército En absoluto, sí Pero respeto las ideas del coronel Y quiero hacerlas realidad ¿Qué clase de ideas? Fronteras seguras Granjas opulentas Comercio justo Lo necesitamos en estas malditas colonias Suena a utopía altruista Ciertamente ¿Quieres colaborar con nosotros? El coronel Monroe es un hombre interesante Y parece ciertamente honrado No me acuerdo No me acuerdo qué bandera es esa No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!